¡Hola! ¡Bienvenidos a Casa del Júlete! Hoy vamos a estar abriendo a Rapunzel. Aquí tenemos a Rapunzel, que es una princesa de Disney. Y aquí tiene dibujada a Rapunzel con sus pinceles. ¡Guau! ¡Ay, es tan bonita! ¡Me encanta! Tiene un traje violeta y hermoso. ¿Verdad que es muy bonita? Si le gusta esta muñeca, denle like y suscríbense, amiguitos. ¡Vamos a abrirla! Vamos a quitarle el chape de aquí. ¡Oh, guau! ¡Qué bonita es, Rapunzel! ¡Así es, Rapunzel! Y los zapatitos son color violeta y tienen un lacito. Su traje tiene un brillito. Ella es articulada. Y tiene su calterita. Y ella tiene una coronita de flores. Su cabellera es muy larga. Sus pestañas son largas y suavecitas. ¡Woo! Esto fue todo lo que les trajo esta muñeca, Rapunzel. ¡Hola, amiguitos! Yo me llamo Rapunzel. Chicos, comenten aquí abajito cuál es la princesa de Disney que más te gusta. Si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse. ¡Bye! ¡Woo!